Si Windows 11 no puede abrir archivos de fotos JPEG, esto suele suceder porque tu aplicación MeFotos se ha dañado o se corrompió, por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo reparar app de fotos toda manera rápida y fácil. Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un like y suscribirte. Primero haz clic a tu botón de inicio. Selecciona la configuración. Abre las aplicaciones. Busca aplicaciones instaladas y hazle clic. Busca el app de fotos de Microsoft. Haz clic a los tres puntos para abrir las opciones de fotos de Microsoft. Abre las opciones avanzadas de fotos de Microsoft. Busca restablecer. Si el app de fotos de Microsoft no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación de fotos de Microsoft no se verán afectados. Ahora presiona Reparar. Si el app de fotos de Microsoft todavía no funciona, reiníciala. Con esta opción los datos de la aplicación de fotos de Microsoft se eliminarán. Presiona Restablecer fotos de Microsoft. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.